Código Samurai Código Samurai La virtud del honor y la nobleza del espíritu Código Samurai Código Samurai La rectitud del guerrero y la justicia del acero Código Samurai Nueva edición de mitos y leyendas Para poner a prueba tus habilidades y destrezas Mitos y leyendas El juego número uno del reino Esto es mi familia Y para vivir en armonía Necesitamos organizarnos Sobre todo con el teléfono Y así todo es por afuera Por eso, aquí todos usan la nueva tarjeta Línea propia de Telefónica Hogar Así que cada uno habla lo que quiere Hasta que se le acabe su tarjeta Perdón tío, me acabo de quedar en pará Podría pasar el teléfono por favor No Con tarjeta compadre No Tarjeta línea propia Usala desde cualquier teléfono We've planned something is shorter You recall what you said About how a total of melting Might disrupt the automatic current of the gas But I think it's happening The hail, the tornadoes, it all fits Nothing like this has ever happened before At least not in the last 10,000 years No Day after tomorrow, May 28th Rated PG-13 What was that? They're ready for a close-up? Stage 15? Roger, have it right there The screen will rip Guy Ah! I'm naked! Yeah, yeah Hm I gotta go buy a bag of M&M's Oh dear You I I I I We